hola amigos hoy vamos a ver como conectar dos tipos de mando para jugar en tu telefono android uno sencillo con cable y otro a través de bluetooth como por ejemplo un mando de playstation 4 para conectar el mando de cable necesitamos un cable otg y lo mejor es consultar a través de google si el modelo de tu telefono es compatible con la conexion otg tenemos dos tipos de cables si tu telefono es moderno y dispone de la clavija tipo c pues debes utilizar un cable otg con clavija tipo c y si es un poco mas antiguo un cable otg con clavija micro usb el mando para jugar que tengo con cable es muy basico muy barato y como vemos se trata simplemente de conectarlo y no tenemos que instalar nada pues lo detecta a la primera debemos instalar juegos que sean compatibles con mando como real racing y hay muchos juegos compatibles con mando para conectar un mando bluetooth voy a poner de ejemplo este mando de la playstation 4 que dispone de un conector micro usb asi que podemos conectarlo con nuestro telefono compatible con conexion otg al igual que el anterior mando pero claro no tiene mucho sentido conectarlo con cable si este mando es compatible con conexion bluetooth asi que para emparejarlo vamos a activar el bluetooth en el telefono y cuando el telefono este buscando dispositivos vamos a pulsar en la tecla play y la tecla share durante unos 2 o 3 segundos y comenzara a parpadear la luz nos debe aparecer en la pantalla del telefono un dispositivo que se llamara wireless controller asi que pulsamos para vincular el mando y como vemos ya esta vinculado y la luz del mando se queda fija como podemos ver el control es total sin retardo y funciona perfecto si tienes una smart tv o chromecast puedes jugar en modo espejo y en el video de hoy utilizare la aplicacion mirroring 360 pero hay varias de este tipo y dejare enlaces en la descripcion del video como vemos es muy sencilla de manejar la aplicacion simplemente va a detectar en nuestra red wifi los dispositivos dlna y pulsamos en iniciar en modo espejo como siempre en modo espejo siempre habra un retardo y es recomendable tener el router cerca de la television y telefono bueno amigos espero os haya servido el video nos vemos en otro video hasta pronto